¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán Si tienen la oportunidad de venir a Linares, ¿qué? Desaprovechenla, por favor, está bien feo ¡A la madre! ¿Qué pasó ahí, homie? Pues no sé, al parecer las trataron mal en Linares ¿Pero qué es Linares? Linares es un municipio de acá del noreste en el estado de Nuevo León Ah, es donde noció Rafael ¡Chinga! ¿Rafael Garza o qué? No, culebra, al cantante Rafael, el divo de Linares No, homie, hay un homónimo en España Este es... allá es Linares, España Este es Linares, Nuevo León ¡A la madre! Yo dije, a este güey le han de gustar las glorias Pues así es, culebra, Linares es la cuna del dulce de leche Las glorias específicamente Y como todo lo que está al sur de la ciudad de Monterrey Pues la carne seca, el machacado, la frita de cabrito, homie, cajeta Beso de indio Beso indio ¿Eh? No es como el beso negro ese No, culebra, ese es otro Ah, bueno, dale Y la más importante y por la que la gente debe persinarse cada vez que va a Linares, culebra ¡A la madre! ¿Por qué? Pues porque es la cuna nada más y nada menos que de los cadetes de Linares, homie Una palomita blanca de piquito colorado ¡Oh! ¡Currucu! ¡Currucu, cucu! ¡Currucu! ¡Currucu, cucu! ¡Sácate una caguamilla! ¡Ja, ja, 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 Direccionales de adorno. Y todo lo que han criticado es verdad. No hacen alto, manejan a 60 en las calles de las colonias, culebra. Eso no es novedad y estoy seguro que hasta en muchos de los estados de la República Mexicana mamadora sucede. Bueno, pero ellos estaban en Linares. Ey, vamos a seguir viendo. Va. Con razón la gente que se va por allá va más a lugares céntricos como para Podaca y todo eso. Ay, se les sube. Oye, pues es que... ¿A por qué? ¿A Podaca? ¿A por África? Lugares más céntricos como Apodaca. Al tiro que nos echamos a los de Apodaca, joven. Bueno, ya, dale play, culebra. La maña de Apodaca son como 7 Linares. Hasta la madre de foráneos, pero... Bueno, Linares cuenta con 1,466 kilómetros cuadrados. Y Apodaca, 183.5 kilómetros cuadrados. En realidad, en superficie Linares es más grande. En población si Apodaca son como 7 Linares. Entonces, pues habrá que ver a qué se refería. No creo, homie, que sepa. Yo creo que quiso mamonear. Pa'l children. Ahí le va, le voy a dar play. Va. Pero Linares, puro güero. Yo no me lo digo un pinche güero. No, puro puerto. Pero bueno. Uy, habló la realeza. Uy, perdone usted, su majestad. Uy, la la, señor francés. Perdone usted, mi lady. Hagan alto que la socialidad de Apodaca va a pasar. Llegale, homie. Dale play. ¿Quién soy yo para juzgar? Mira a esta güera, pero oxigenado. Hasta la verga. Valiendo pepino, culebra. Ey. ¿Qué opinas, doctor? Pues muy mal, culebra. Hay pueblos mágicos mamalones como Rayones, General Terán, Allende, Santiago, que aunque ya está medio fresa, pues ahí cerquía está el cercado, Mortemorelos. Por Linares es uno de ellos, homie. Estas morras que salen con sus vergenadas exponiendo ahí su corona real. Ey. Nada más me faltó escuchar. ¡No, culebra! ¿Qué? Hombre, ya llégale. ¿Qué opina mi gente de Linares de cómo lo reventó la realeza de Apodaca? Vamos a reventar mejor, pero el universo mamador, homies. ¡Shalón, culebra! ¡Salud, homies! ¡Shalón, culebra!